Leóloga, ¿me proporcionas tu nombre, por favor? Claro que sí, Viviana Castillo Torres. Soy promotora de desarrollo forestal en la Comisión Nacional Forestal. ¿Estás destacamentada aquí en el Mante? ¿Perdón? ¿Estás destacamentada aquí en el Mante? Sí. ¿En qué parte estás comisionada? En la parte de la Huasteca-Tamaulipeca. Abarcamos los municipios de Lleras, Ocampo, Gómez Faría, Jicotenca, Mante, Antiguo y Nuevo Morelos, González, Madero, Tampico y Altamira. Tenemos una oficina aquí en Mante, que es la oficina de la promotoría de la Huasteca-Tamaulipeca. Bien. ¿Por aquí tienen alguna reunión a realizarse ahorita? ¿En qué consiste esta reunión? Sí, mire, vamos a dar la promoción y difusión del Programa Nacional Forestal, que es el programa que opera la CONAFOR. En 2014 vamos a dar los componentes de apoyo que aplican para el municipio. Fechas de cierre, de convocatorias, requisitos, todo lo relacionado con el programa. ¿Quiénes participan en este programa? Bueno, participan dueños y poseedores de terrenos forestales, o preferentemente forestales que quieran aprovechar, cuidar o mejorar sus recursos forestales. Bien. Por ejemplo, ¿aquí entran las comunidades rurales, los ejidatarios y pequeños propietarios? Sí, sí. Entra siempre y cuando cuenten con la cobertura forestal que el programa requiere, dependiendo de su concepto de apoyo. Se enfoca principalmente en las áreas de la sierra en esta reunión, tratándose de la difusión, bueno, principalmente de estudios y proyectos, como lo son el estudio técnico justificativo para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables, tiene un nombre un poco extinto, pero es el estudio que requiere la Semarnat para entregar un permiso de aprovechamiento, digamos, de la palmilla, del orégano, de amiana, cualquier recurso forestal que no sea maderable, entra en este estudio. Y bueno, también tenemos el programa de manejo forestal maderable, que es donde entra el estudio que requiere la Semarnat para otorgar el permiso, para aprovechamiento, digamos, de madera para el carbón vegetal, para pustería, todo que tenga un diámetro considerable ya para forestal maderable. ¿Esta es la primera vez que se instrumenta el programa en el Mante o ya tienen varias? No, año tras año, la CONAFOR, una vez que abre la ventanilla y cuando se publican las reglas de operación del programa, se da a conocer, se da la difusión y la promoción del programa en cada municipio. ¿Ahorita cuántos participarían en el Mante? Bueno, apenas está llegando la gente, se está corriendo la lista de asistencia, esperamos que participen siete ejidos que son como elegibles por la cobertura que tienen, por la cobertura forestal. Ah, sí. De acuerdo, porque el PRONAFOR, bueno, tiene un enfoque, bueno, es a nivel nacional, o sea, el programa es a nivel nacional, pero tiene un enfoque regional dependiendo de la cobertura forestal que tenga, aplica el concepto de apoyo. ¿Algún mensaje especial que quieras dar? Bueno, si les invito a todas las comunidades, ejidos, particulares, personas físicas que quisieran participar en el programa, regularizarse, para aprovechar sus recursos de una manera ordenada. Bueno, tenemos dos cierres de la convocatoria, un cierre es el 6 de febrero, que aplica para proyectos de pago por servicios ambientales y de reforestación. Y tenemos otro cierre el día 13 de febrero, que aquí sí abarca todo el componente de estudios y proyectos. Bien, pues agradecemos tu atención, viola. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.